La importancia que tiene la atención a los pobres y la atención a los más necesitados. La importancia que tiene la atención a los pobres y la atención a los pobres. Entre los más ricos y los más pobres se redujo de 18 a 15 por ciento. Los más pobres recibían 18 veces menos que los más ricos, que el desil más rico de la población. Y ahora, con esta encuesta, que se aplica en 105 mil hogares, la desigualdad se reduce a 15 veces. Eso es importantísimo. El problema cuando Salinas es que entrega los bienes del país, es el gran remate de los bienes públicos, de los bienes de México. Es cuando venden empresas, bancos, minas, todo. Es la piñata. Y el argumento era de que ese dinero se iba a utilizar para financiar el desarrollo del país. Pues lo cierto es que no se utilizó con ese propósito y sí se produjo una monstruosa desigualdad económica y social. En el sexenio en el sexenio en que hay más desigualdad económica y social de los últimos años. Salinas es el padre de la desigualdad moderna. A pesar de que se vendieron bienes como nunca, bienes públicos, bienes de la nación. Entonces, pero no sólo es la desigualdad por persona o por decir, es decir, por sector de la población considerando los más ricos y los más pobres, sino también ahora se está logrando disminuir la desigualdad entre entidades federativas. Porque durante mucho tiempo Chiapas, Oaxaca, Guerrero eran de los estados más pobres. Y ahora, de acuerdo a esta información, Chiapas ya tiene más ingresos, su población. Creció más el ingreso en Chiapas que en otras entidades. Por ejemplo, Escribel dice, la gráfica muestra con toda claridad una pendiente negativa con dos observaciones atípicas en la parte superior derecha, lo que significa que en general el ingreso promedio de los estados más pobres tendió a crecer más rápido que el ingreso promedio de los hogares de entidades más ricas. Entonces, este es un asunto muy importante y ahora lo voy a complementar con otra cosa. Este fenómeno se conoce en la literatura con el nombre de convergencia, ya que un comportamiento de esta naturaleza tiende a reducir las brechas entre entidades pobres y entidades ricas. De hecho, así ocurrió, ya que el ingreso promedio de los hogares en la entidad más rica, Ciudad de México, pasó de ser en 2018 el equivalente a tres veces el equivalente a tres veces el ingreso promedio de los hogares de la entidad más pobre, Chiapas, a ser tan sólo 2.2 veces en 2022. O sea, en el 18 era tres veces superior el ingreso. En la Ciudad de México que en Chiapas. Y en el 22, 2.2 veces. Miren el ingreso en Chiapas del 18 al 22. El ingreso promedio trimestral en hogares de Chiapas pasó de 32 mil 394 pesos a 39 mil 845. Un incremento de 23 por ciento. A ver, permíteme. ¿Qué creen que los grupos del crimen organizado hay en Motocinta, en la frontera, allá en Caedíbe? Sí, hay grupos, pero estamos hablando de lo estructural, estamos hablando del fondo, de lo que ha evitado que aumente la violencia. En Chiapas y en todo México. Esa es la diferencia que tenemos también con los conservadores. Ellos quieren resolver todo con medidas coercitivas, por eso Calderón declara la guerra. Nosotros no, nosotros apostamos a esto, a mejorar las condiciones de vida, de trabajo del pueblo, a combatir la pobreza, a combatir la desigualdad. Esto es más eficaz y más humano que lo otro. Bueno, pero ahora a ver si pones el informe de los programas de bienestar en Chiapas. No lo vamos a tener, bueno, pero Chiapas, Oaxaca y Guerrero son los estados que más inversión reciben para programas de bienestar, desde que llegamos al gobierno. Les puedo decir que en Chiapas, en Oaxaca y en Guerrero casi, casi, vamos a hablar de 90 a 100 por ciento, 90 a 100 por ciento de los hogares de esos tres estados reciben cuando menos un programa de bienestar. En el 90 y hasta el 100 por ciento de los hogares, cuando menos un programa de bienestar. Por eso son estos resultados. O sea, sí funciona el que por el bien de todos, primero los pobres. Y esto es lo que nos ayuda también a reducir, ponme el dato de homicidios, no el histórico, que les gusta mucho a los conservadores cuando lo muestro. Por eso tenemos esto, y vamos así. Miren, cuando el gran vendedor, el entreguista, el padre de la desigualdad moderna, remató todo, de todas maneras, aumentó el homicidio. Y ya no hablemos de la desigualdad. ¿Quieren ver una gráfica de desigualdad? A ver, pon una gráfica de desigualdad, la tengo en el libro, también es de Esquivel. A ver, ponla, ponla, porque esto es muy importante, porque hay una relación estrecha entre desigualdad y violencia. Bueno, aquí Zedillo bajó 31%. Fox se mantuvo, subió muy poquito, 1.6. Miren el campeón, que pone los mensajes en tuit, cuestionando. Nada más termino. Miren, 60, dice Peña. Y miren cómo nos los dejó. Nos costó muchísimo aquí, muchas fatigas, mantener esto, que no subiera. Y empezó poquito aquí, en el 21 y al 22. Y lo que llevamos, de acuerdo a nuestro pronóstico, es menor. Y yo espero que este 17, cuando menos, se convierta en 20, antes de que yo termine. A ver, la otra. Miren, la OCDE, este es el dato de la OCDE. Y este es Banco Mundial. Este es el comportamiento de la desigualdad. Aquí está Salinas. No. Acá. Aquí. Aquí empieza. Cuando está vendiendo todo, ¿dónde se concentró todo ese dinero? En unas cuantas manos. ¿Cuál es la diferencia con nuestro proyecto? Que es crecimiento con bienestar, crecimiento con distribución del ingreso. Porque progreso sin justicia es retroceso. Si nada más le va bien a los de arriba, puede haber crecimiento, pero se concentra la riqueza en las minorías. Y nosotros lo que hemos hecho es atender de abajo hacia arriba. Y esto funciona. Esto es el humanismo mexicano. Desde el aire, en 360 grados, con transmisiones en vivo desde el lugar de los hechos, con la mayor tecnología, pero sobre todo, con objetividad e imparcialidad. Noticiero en redes. Honestamente, te informamos.